Buenas chavales, a un capítulo más de The Last of Us de Playstation 4, como sabéis estoy subiendo ya, creo que este es el quinto capítulo Y deciros que esta parte de aquí me la he intentado pasar ya como unas 7 u 8 veces y siempre me acaba matando un tío que sale por aquí Pero me dice que use el entorno para... Me voy a esconder aquí, aquí Ahí, y ahora parece ser que si es dado o no, pues no he dado Bueno, pues 5 tiros, 4 que se ha llevado este tío Vamos a ver, allí queda uno Y nada que deciros que este... Lo estoy subiendo por... Toma, toma Ahí está Estoy subiendo completo pues porque creo, creo, creo que en unos días no estaré por aquí El tema que ya conocéis la mayoría, que voy a ser papá de nuevo Entonces, no creo que pueda estar por aquí unos días seguidos No sé exactamente qué día, pero entonces tengo preparado al menos Yo tenía pensado dejar la serie en unos capítulos programados, ¿vale? Para que no decaiga la actividad en el canal porque... Porque llegar a un punto es fácil, pero... Bajar es... Bajar es... Bajar es mucho más fácil Me refiero a que puede... Te cuesta mucho trabajo de mantener unas visitas diarias Pero luego en un par de días se te cae por los sueños las visitas Bueno Como sabéis, y he dicho, estoy grabando en Playstation 4 Estoy grabando directamente desde la Play 4 en 7.20 No es real Y... Vamos a ver si se puede la cadena de esta Bien, vamos Vamos en bien Ahí Ahí Bueno, y eso que estaba diciendo Que estoy grabando desde la propia opción de grabación Desde la propia opción de grabar de la Play 4 ¿Qué pasa con esto? Que cuando llegue a 15 minutos, pues no... Se corta Y no nos avisa de que se va a cortar ni nada Pero hoy estoy en el... Aquí en el dormitorio del PC Donde suelo grabar Pero no desde el PC, sino desde la tele Pero me he puesto un cronómetro aquí en el ordenador Y voy a ir al Shadow 1 de vez en cuando Vale, cuidado, cuidado que nos ven Cuidado que nos ven Cuidado que nos ven Vamos a tirar el ladrillo allí Para que se vayan allí Ahí Venga, he hecho un vistazo por allí Veo más luces Más que vas a ver ahora ¿Me han visto? No, no me han visto, ¿no? Sí me han visto Pues mira que... Pues mira que le he dado despacio Oh, no tengo munición ¡Mierda! Pues aquí hice munición Hace poco A ver si le puedo quitar a este A ver si me puedo aquí Me da munición Oh no, me mataron ¡Mierda! Puedes elegir enfrentarte a tu enemigo Conseguido Bueno, vamos a intentarlo de nuevo No tengo bala Entonces vamos a intentar pasar desapercibido Porque... Es que me van a ver Me van a ver otra vez ¿Aquí qué hay? No hay ni nada Coge, coge el ladrillo, tío Coge el ladrillo Están aquí dentro con nosotros Que intente distraerlo yo Yo con que se vaya para otro lado Mira que viene para acá Que viene para acá Ahí, ahí Venga Ahora vamos, vamos, vamos Despacito Vamos chavales Despacito ¡Mierda! Bueno, tenemos que... Voy a intentar curarme No tengo botiquín No tengo nada Joder, venga Cógelo A ver si puedo hacer que aquí vaya hacia allí Y nosotros vamos a tirar para allá Despacito Despacito Vamos Nos parece que no me han visto, ¿no? No, no me han visto Mierda, ahí detrás viene otro Es que hay otro ladrillo A ver si lo puedo tirar para otro lado Allí todo lejos Venga Vamos, vamos, vamos Mierda, mierda, mierda Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a intentar ya que estamos aquí Escapada Bueno Parece que hemos podido escapar Por lo menos escondernos aquí Pero allí se ha quedado Se ha quedado ahí Joder ¿Y a cómo, tío? ¿No? Están ahí Nos van a matar otra vez Ah, me mataron Esto lo vamos a parar Bueno, vamos Iba a parar el vídeo Pero vamos a darle La tercera oportunidad A esta parte Es que tenemos aquí Vamos ya A tirarle un ladrillo allí Es que hay uno ahí ¿Cómo podemos pasar por ahí nosotros? Vámonos despacito Vámonos despacito Vale, ahí hay dos Vamos despacito por aquí Allí viene uno ¿Viene uno o no viene? No parece que venga Pero es que tenemos que tirar por allí Nosotros, ¿no? Esto está complicado Esta parte está complicada Vale Menos mal que me he tirado la piedra a tiempo A ver si este se va de aquí Venga, muévete, tío Muévete, que me van a ver No tengo más No tengo piedra No tengo nada Vale, este se va Aquellos dos Uno mira para allá Este se ha ido, ¿no? Vamos a ir despacito aquí Agáxate, agáxate, agáxate Hay solo dos formas de resolver esto Vale Es que me van a... Me vieron A ver si corriendo Mierda, tío A ver si yo saltando Y vienen y me siguen Esta gente Yo creo que sí, ¿no? O hay algún bug Y se quedan atrás No, allí viene A ver, pues vaya manera Vaya manera más mala De pasar la... Está apartado, tío Vaya manera más guara Y más mala De pasarnos eso, tío Corriendo ahí Huyendo Como las gallinas ¿Esto qué es? Aquí nada Bueno Joder No me ha gustado nada Como nos hemos pasado Ese tema ahí, ¿eh? Ha sido pasado ahí Pasado muy mal Muy mal, muy mal Pero acá no tengo munición Es que tampoco he encontrado munición Mierda, mierda Veo más soldados El objetivo sigue suelto, señor Claro que sigo suelto Las miras se van Menos mal Menos mal Que se van, tío Que vaya en plan A ver Aquí no parece que haya nadie Hay un túnel Nosotros vamos a registrar Todo esto Aquí hay unos motores Aquí que hay Mira, aquí hay algo Un tornillo ¿Qué estoy haciendo? Pues Aquí no hay más nada Que podamos usar Así que Continuemos el viaje Vamos Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay Vámonos Eli 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 no sabía nadar Yo recuerdo que no sabía nadar Y cuando llegamos a zonas Donde el agua cubre ¿Qué ha pasado? Ah, vale Estamos debajo de una carretera Vale Escucharon al hombre Cárguenlas Vamos, vamos Escucharon al hombre Dice O sea, quitárselo de ahí Vámonos rápido Que A ver cómo salimos de aquí Ahora ¿Quién se ha ido? ¿Esta qué le pasa? Está asustadita, caro Normal Está asustada, pobre ya Digamos que te entregamos A las luciérnagas ¿Luego qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona De cuarentena Y tienen doctores Que intentan encontrar Una cura Sí, ya escuchamos eso ¿No, Tess? ¿Y qué? Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar Una vacuna Claro No está asustada por el virus Pues es una posible vacuna Claro Estoy seguro que sí ¡Hey, púdrete! Yo no te pedí esto Yo tampoco Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer ¿Y si es así, Joel? Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde Lo que hay ahí afuera? Te entiendo Bueno, pues aquí justo Empieza lo que es la demo Recuerdo yo que Que aquí cuando nos dieron La demo para probar Empezaba justo Justo aquí Con la niña La muchacha Todos pensábamos Que era la hija de él Y aquí pues pronto Queda un minutito Por ahí Para que se corte el vídeo ¿Vale? Ya os tengo Os dejo sobreaviso Que sabéis que el vídeo Se va a cortar pronto Y en cuantito se corte Pues nada Justo donde se quede Continuamos la siguiente parte Del Del juego La verdad es que El juego Es un Juego precioso Dios santo Supongo que así se ven Estos edificios de cerca Son muy altos Entonces ¿Qué pasó aquí? Bombardearon las áreas Que rodean las zonas De cuarentena Para matar La mayor cantidad Posible de infectados ¿Funcionó? Por tiempo ¿Cómo suena la tormenta? Chavales Que bien suena Que bien Que bien Que me gustan Las tormentas Que me gusta Que llueva El ruido del agua Todo Todo Entonces Ahora ya Aquí es donde tenemos Que meternos los edificios Aquí es donde se pone La cosa bastante complicada Y no tenemos Ni una puta bala Tío Pues vaya la que nos espera Aquí Vaya la que nos van a dar Tío Tío Gracias por ver el video.